El corazón de la tierra Les presentamos a José Carlos Hernández, nuestro deportista olímpico por excelencia, único atleta canario participante en la maratón de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En los próximos minutos conoceremos parte de la historia de una apuesta decidida de lucha por un sueño, ser profesional de su gran pasión, el atletismo. Buenas tardes señores, hoy tenemos un personaje no de lujo, sino de lujazo, el único conejero que ha ido a las olimpiadas, un atleta como la copa de un pino, José Carlos Hernández. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, bien, como siempre el día entrenando y ahora con la familia que ha crecido, que tengo un bebé de un año y medio, pues nada, disfrutando de él y del deporte. O sea, ahí tú pones una mochilita y te la ibas a correr también, ¿no? No, él ya va más rápido que yo, ya, él ya va más rápido que yo, así que tengo que tener cuidado. Hijo de gato casarretón, así que tendrá que correr también. Yo pensaba que iba a ser inteligente como la madre, pero qué va. Uy, de todos los que huye, algunos capas, así que... José Carlos, queremos conocer hoy un poco sobre tu palmarés, sobre tu inicio, empecemos por el principio, sobre tu inicio, cómo te iniciaste en esto, cuéntanos un poco. Bueno, pues yo comencé como yo creo que el 99% de los niños de aquella época, yo llevo más de 22 años corriendo, y empecé, pues bueno, con los colegios, los juegos escolares, ¿no? Que en aquella época, pues, se encargaban los mismos colegios de promocionarlos, y eso ha desaparecido, y yo creo que incluso ha sido un problema, ¿no? De que hayan dejado de salir buenos talentos, es porque los colegios se han involucrado menos en el tema de la educación deportiva, ¿no? De clubes, escuelas, ir a competir. Y bueno, ahí fue donde comencé desde pequeñito, y enseguida me enganchó el correr, en baloncesto, fútbol, balonmano, ¿no? Bueno, jugaba, me divertía, pero donde realmente yo me notaba que disfrutaba más, pues, era corriendo, ¿no? Ya desde chiquitito, enseguida, al par de añitos, ya de infantil, empecé a ser campeón de Canarias, y a partir de ahí, pues, ya he ido subiendo, subiendo, he ido mejorando hasta hoy, ¿no? Es decir, desde pequeño te iniciaste en el colegio, y una vez que te inicias en el colegio, ya ves que lo que te gusta es eso, lo que te nace es eso, y empiezas a destacar desde muy corta edad. Sí, sobre todo porque eso pasó, además fue de repente, ¿no? De Alevín, que quedaba para allá para atrás, ¿no? Que hacía puestos, pues, 30, 40, 50, no sabía ni lo que era correr, y hubo un verano ahí, que hubo una transición de mi cuerpo, no sé qué pasó, que de repente empezaron las carreras de invierno, y en vez de estar tan atrás, pues, empezaba a ganar las carreras, ¿no? O quedar tercero, segundo, tal. Y entonces fue ya un poquito ya al año siguiente, ya, me animé a ir al club de atletismo que había aquí en Arrecife, y, bueno, ya me federé, y a partir de ahí, pues, ya empecé a ir a campeonatos de Canarias, etc., y ya a conseguir medallitas, ¿no? En esos años, desde pequeño, con un entrenador, supongo. Sí, en aquella época, bueno, teníamos Don Guillermo, que era un profesor gallego, que creo que daba clases en el Generalísimo Franco, y la verdad que era un trabajador espectacular, sacaba la base de los niños, tenía campeones, bueno, lo mejor de Canarias, lo trabajábamos aquí en Lanzarote, teníamos una gran escuela, y sacábamos un montón de medallas, y en los campeonatos de España, incluso, pues, tenían niños que quedaban siempre en quintos, sextos, pero diferentes modalidades, no solo de correr, sino de saltar, lanzar, velocidad, vallas, digo, había una gran escuela, se sacaba mucho nivel, para los poquitos que éramos, e incluso, bueno, en Canarias era una envidia, ¿no? Es decir, que como un grupito tan pequeño, pues, tenía tanto nivel, ¿no? Sí, un grupito selecto. Sí, pero también es por eso, si al fin y al cabo es porque el trabajo que hacen los mayores, los entrenadores, que te motivan a que corras, a que saltes o a que vayas más rápido, pues, es lo que al fin y al cabo es lo que hace que un niño, pues, siga y mejore, ¿no? En esos años, los chicos con los que entrenabas, la gente de tu edad y tal, ¿todavía hay alguno que siga vigente? Eh, la verdad que no, ahora la mayoría lo hacen ya prácticamente amateur, ¿no? Este deporte es muy difícil, es muy duro, también hay etapas de la vida que te hacen un poco cambiar el tema, una vez cuando empiezas ya la universidad, que al fin y al cabo te vas de la isla, y un poco, pues, ya por cambiar de sitio, ya no encuentras un grupo de entrenamiento, otros, pues, bueno, empiezan con la edad de las fiestas, de tal, y se dan cuenta que a lo mejor no les gusta tanto correr y prefieren hacer otras actividades. Sí, le huele a moñigo, como decimos por aquí. Y entonces, pues, eso, además Lanzarote, pues, lo tiene bastante fácil, ¿no? El tema de las fiestas con las zonas turísticas y tal, pues, pues, llama, ¿no? Con clima. Y bueno, y al fin y al cabo eso, que es un deporte bastante duro, que al fin y al cabo necesita mucho sacrificio y responsabilidad, ¿no? Y hay gente, pues, que al fin y al cabo se dan cuenta de que a partir de cierto punto ya es muy duro y prefieren simplemente disfrutarlo de otra manera, ¿no? Sí, para llegar a la élite, para llegar a donde tú estás hace falta currárselo muy mucho y tener bastante apoyo, ya no solo económico, que es muy importante, sino apoyo familiar, apoyo... Sí, sobre todo la familia, es decir, yo prácticamente patrocinadores hasta hace poco, pues, la verdad que era un escaso, muy poquito, y la verdad que siempre he tirado gracias a mi familia. Yo, bueno, ya cuando ya eres más adulto y ves que es difícil, ¿no?, mantenerte, porque tú ves que tienes unas cualidades, pero que a nivel de instituciones, de patrocinadores, pues, no llegas, porque es muy difícil, pero tú ves que tienes unas cualidades, si no es por mi familia que me decían, no, 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 te rindas, nosotros te ayudamos, te da, pues, es como se consigue, ¿no?, gracias a mi mujer, a mis padres, que son los que siempre me han apoyado, son los que realmente han sido mis patrocinadores, ¿no?, por decirlo de alguna manera, a nivel, sobre todo, psicológico, ¿no? Sí, ese es el verdadero apoyo. Sí, 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 totalmente. Después, hombre, después, una vez que ya consigues los éxitos, pues, claro, que tienes tus recompensas y tienes tus patrocinadores y la gente, pues, empieza a tomarte más en serio, ¿no? Bueno, hay que labrarse el camino. Yo, en Lanzarote, he tenido que ser olímpico para que me hagan caso, pero, bueno, me ha costado, he tenido que dejar el caché bien alto para que me hicieran caso, pero, bueno, por fin lo he conseguido y ahora, pues, vivo más holgadamente y más cómodo. Evidentemente, lo de las Olimpiadas es el mayor logro que se puede conseguir, que puede conseguir un deportista, pero antes de llegar hasta ahí, como bien vienes diciendo, hay un sufrimiento, hay un trabajo, hay un camino que recorrer, pero explícanos, sobre todo, cuánto cuesta llegar a ese camino, haznos sentir el verdadero entreno, el sacrificio que has tenido. Hombre, a ver, primero, esto lo haces porque te gusta, esto es deporte, ¿no? Yo siempre lo he dicho, esto es deporte, si no se puede, pues, te pones a trabajar, ¿no? Lo que suele hacer la mayoría de la gente, ¿no? Y después estamos los cabezones que luchamos por nuestras ilusiones, por nuestros sueños, pues, a cambio de dejar muchas cosas de lado, como es el dinero, o los viajes, o las vacaciones, o irte de fiesta con los amigos, ¿no? Para empezar tienes que dejar todo eso, es decir, es muy estricto, yo entreno de lunes a domingo, cuando estoy preparando un maratón, puedo llegar a hacer hasta 220 kilómetros a la semana, eso sale a más de 30 kilómetros diarios, y ya no solo eso, sino es un trabajo de fisioterapeutas, de masajistas, médicos, entrenador, un grupo de trabajo que es 24 horas prácticamente. ¿Comidas también influyen mucho? Efectivamente, tengo dietista, alimentación, suplementación, es decir, yo desde que me levanto, lo que desayuno es por y para, no es porque a mí me apetezca echarme un sándwich o lo que sea, si lo tengo que tomar es porque hoy toca tal entrenamiento, y mi dietista me ha dicho que tienes que tomar eso. Y en el tema de, supongo que el tema del salir de fiesta, el trasnoyar, el tomarse una simple copa, también tiene una repercusión tremenda, ¿no? Sí, yo no sé lo que es eso, la verdad, yo no sé, yo, si cuento, creo que algún día ahora en vacaciones que estuve medio lesionado, pues aproveché y alguna noche que fuimos a cenar, pues me eché un pequeño cóctel o una cervecita, pero poco más, yo ya no recuerdo lo que es coger una borrachera, porque nunca la he cogido realmente, es decir, si me he echado dos cervezas o en mi boda me eché un cubata, creo que fue, o dos cubatas, pues ha sido mucho. Es una rutina que te acostumbra y no la echas en falta, es decir, me he acostumbrado a una rutina, disfrutar la vida de otra manera, buscar otros hobbies. ¿Otras metas? Sí, efectivamente, otros hobbies y mi ilusión y mi diversión es realmente lo que hago, entonces, aunque es mi trabajo, a mí hoy al cabo me lo paso bien, ¿no? Cuando después de 42 kilómetros llegas a meta y te salen las cosas, y haces una gran marca, y haces un... Pues ahí está donde está todo el esfuerzo, y ahí realmente es donde estás disfrutando de todo lo que has sufrido, ¿no? Sí, y es cuando te ves recompensado, digamos. Efectivamente, y es cuando te ves recompensado. Y sea en una carrera grande como una pequeñita de pueblo, donde me lo paso genial, porque realmente disfruto con los amigos, aunque al final gane yo o intente ganar, pero es lo que te gusta, es correr, es sentirte libre. Competir, está claro que nadie va a perder, eso está claro. Pero, bueno, dentro de la competición, pues también trates de pasarlo lo mejor posible. Sí, efectivamente, es que es el día bonito. Es decir, has pasado tantas miserias entrenando, que el día que vas a correr, encima, tu entrenado te da el día antes libre, es una maravilla, vamos, yo estoy loco, yo por mi competiría todos los fines de semana. Y aparte es cuando puedes demostrar lo que has entrenado. Es decir, es como que estás orgulloso, es decir, he entrenado todo esto, y ahora voy, como un gallito, a demostrar todo lo que he peleado, porque las palabras, eso se lo lleva el viento. Las cosas hay que demostrarlas. Pero no es el que marca. Efectivamente. Entonces, las cosas hay que demostrarlas en carrera. Yo escucho siempre, antes de las maratones, cuando empieza el punto de las maratones, tanto los españoles para el objetivo de ir a clasificarse para el mundial, o los olimpiados, o los europeos, y ya lo ves a todos en sus blogs poniendo, porque no sé qué, porque no sé cuál. Y al final, yo callado la boca, el día de la carrera, y después ya hablaremos. Muy bien, donde se habla es en la pista. José Carlos, una repercusión que tiene muchísimo que ver con ustedes es el tema del viento, el tema de la climatología también, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo estuve cuatro años viviendo en Valladolid, una maravilla, porque, bueno, es lo perfecto para un maratoniano. Hace mucho frío, con lo que el cuerpo se deshidrata menos, y se recalienta menos. Tiene unos grandes pinares, todos cubiertitos, donde no te da el aire, donde casi no te da la lluvia, caminos de tierra perfectos, donde no te lesionas, infraestructuras deportivas de primera calidad, centros médicos de alta calidad, lo tienes todo. Ahí estuve cuatro años, ahí aprendí mucho con mi actual entrenador, con Carlos Granado, que es de Valladolid. Y, bueno, llegas aquí a Lanzarote, donde, claro, para turismo deportivo, para vivir, es una gozada, pero para entrenamientos de alta calidad, como el que hago yo para la maratón, para la maratón, porque hay otras disciplinas que está perfecto, pues es bastante duro. Primero por el viento, sobre todo. Hacer tiradas de treinta y pico kilómetros, con vientos de treinta, cuarenta kilómetros, como suelen haber a veces, se hace muy duro, es muy difícil. A veces la gente te dice que eso te endurece, pero llega un momento que tú lo que necesitas es calma para poder hacer los entrenamientos con la máxima fiabilidad posible y que no sea un entorpecimiento, en vez de un beneficio que te esté fastidiando. Sí, porque a lo mejor, aunque repercuta negativamente, luego no lo puedes llevar a cabo en el... Claro, porque estás fatigado, es decir, realmente un entrenamiento de maratón tiene que ser lo más cómodo posible, es decir, entrenar y descansar. Y que lo que tu entrenador te diga, tienes que hacer treinta kilómetros a cuatro minutos el kilómetro, por poner un ejemplo. Y ya está. ¿Sabes? Que no tengas inconvenientes, que sea lo más cómodo posible para que llegues a casa, descanses, el cuerpo se regenera y por la tarde puedas volver a entrenar otra vez fuerte. Si ya por la mañana me he metido una paliza, porque encima, aparte de los kilómetros, me he comido un vendaval, pues por la tarde estás muerto, estás reventado, porque el esfuerzo se ha multiplicado. Y bueno, después tenemos un poquito el calor, que quieras o no, pues, tienes que estar muy controlado el tema de hidratación. Pero bueno, aparte de eso, yo creo que es una gozada, ¿no? Lanzarote donde vivimos, para cualquier deportista, para cualquier modalidad deportiva que se quiera practicar, menos la de nieve, yo creo que Lanzarote se puede realizar y de hecho yo creo que tanto el Cabildo como los demás ayuntamientos se están dando cuenta de que Lanzarote es un potencial muy fuerte en el tema deportivo y yo creo que poco a poco lo irán adaptando y mejorando. La verdad que vivimos en un paraíso en muchos sentidos, en muchos. Sí, no, te digo, toda la gente que quiera venir a hacer cosas de agua lo tienen, es decir, sur, calle, lo que sea, lo tienen. De raqueta lo tienen, de senderismo, carreras de montaña, lo que es correr, ciclismo, no sé, prácticamente tienen, se puede abarcar muchísima cantidad de deportes, ¿no? José Carlos, cuando me decías lo de Valladolid, se me vino el pensamiento, cuando se van a entrenar a las montañas, a las altas montañas, es para un rollo de la sangre, pero me gustaría que lo explicases y si también eso también te beneficiaría a ti. Sí, hombre, está claro, eso se llama entrenamiento de altitud, lo que hace es que tu cuerpo, si tú estás entrenando, suele ser a sobre 2.000 metros, a partir de 1.600 metros, cuando empiezas a beneficiarte, de lo que trata es de que estás entrenando con menos oxígeno. Al entrenar con menos oxígeno, tu cuerpo se defiende y él se da cuenta de que le falta oxígeno, entonces, ¿qué hace? Se crea más glóbulos rojos. Entonces, cuando, claro, estás trabajando, es decir, aquí en Lanzarote lo que harías es destruirlos, porque los estás usando y los estás machacando, porque te entra el oxígeno que te da la gana, pero arriba ellos se dan cuenta, salta la alarma de, oye, que este tío le falta oxígeno, que se me muere. Entonces, lo que hacen es, automáticamente se pone a generar glóbulos rojos y entonces eso es un beneficio y aparte, al entrenar en altura, te cuesta más. Entonces, estás haciendo, a lo mejor, el 20%, el 30% de esfuerzo, más que aquí. Por lo que cuando después corres a nivel del mar, pues notas una diferencia enorme, ¿no? ¿Mucha gente se va a los picos de Europa o a sitios así para...? Sí, está Navacerrada, Sierra Nevada, que en Sierra Nevada, de hecho, hay un centro de alto rendimiento con pistas, con instalaciones. Después, Font Romeu, que está por la zona de los Pirineos. Hay muchísimos sitios, pues están en las zonas de Estados Unidos, es decir, hay en Kenia, en todos lados hay centros. ¿Tú vas a ello? Lo hice solo una vez, por probarlo, y fue en Navacerrada, Madrid. ¿Funciona? Y sí, la verdad que sí, porque de hecho venía de un medio parón, empecé a entrenar sin mucha calidad, pero sin embargo, cogí un piquito de forma bastante buena, y de hecho, a las dos semanas bajé y mejoré mi marca, que es realmente el actual récord de Canarias de 10.000, que hice 28.50, con muy poquito entrenamiento, es decir, que el esfuerzo que hice arriba, más el aumento de glóbulos, pues me ayudó a que mi cuerpo se oxigenara mucho mejor y corriera con mucha más facilidad. Está claro que después, por ejemplo, están los tramposos, que suben arriba, efectivamente suben arriba, e intentan que el levanto grito les suba lo máximo posible, después se sacan la sangre, la guardan, la congelan, y cuando están hechos una porquería, pues se la vuelven a pinchar, y claro, eso es ilegal, por supuesto, eso no, ahí no llegamos, pero el hacerlo naturalmente, subiendo arriba, eso sí es legal y se puede hacer. Y pregunto, ¿no sería bueno cuando vas a hacer alguna prueba que también te mandas una semana para allá o X tiempo? El problema de esto es que tienes que estar por lo menos un mes, o sea, tienes que estar bastante tiempo. El costo ya se... El costo se dispara. Y aparte, se ha estudiado de que no vale subir una vez para preparar una carrera, es decir, si subes, tienes que subir cada tres meses un mes, para que eso, para que tu organismo se vaya adaptando y cada vez vaya mejorando, mejorando, mejorando. Si lo haces una vez te puede venir bien o no funcionas para nada o si es un cuerpo muy receptivo pues te dará una ayudita, pero realmente para que funcione pues se tiene que hacer de esa manera, ¿no? Cada tres meses subir, estar allí tres, cuatro semanas, volver a bajar, y para eso, aparte de ya vivir en Canarias, que es un rollo, aunque tenemos el Teide que también se puede hacer. Sí, muy cerca. Sí, pero bueno, el Teide lo que tiene es que no tiene las mejores instalaciones y hay que bajar a la pista que está no sé dónde y etcétera, tendría que estar todo el día de un lado para otro, ya se complica un poquito, y es una manera pues de mejorar tu rendimiento pues de una manera natural. El corazón de la tierra derramando su alimento Un buen sitio para poder degustar los platos típicos como pulpos frescos, calamares, carne de cochino, además de una amplia variedad de platos a la carta, acompañado de un buen vinito de la tierra es el bar Teleclú El Islote, les atiende sus propietarios Raico y Dani con el mejor ambiente canario, organizamos cenas de empresa como celebraciones a particulares, estamos en el mismo corazón del Islote, abrimos martes, miércoles y jueves de 5 de la tarde a 11 de la noche, los viernes y sábados de 12 del mediodía a 12 de la noche y los domingos y festivos de 12 del mediodía a 6 de la tarde, Bar Teleclú El Islote, teléfono 680-8259-78 Yarelo Arelo, Yarelo Arelo En Carnicería La Isla les ofrecemos la garantía de las carnes más frescas y de excelente sabor. Venga a la Carnicería La Isla y compruebe lo que le decimos. Especialidad en carnes frescas, charcutería y embutidos de primera y grandes ofertas los miércoles y sábados. Abrimos de 9 de la mañana a 9 de la noche todos los días, los domingos hasta las 2 de la tarde. En San Bartolomé, Carnicería La Isla. En Confecciones Avedra podrás encontrar las nuevas propuestas en pronto moda, ropa de señora, caballero, niños, calzado, lencería y toda clase de complementos únicos y de tendencia. En Confecciones Avedra rebajas del 25 y el 50%, zapatos a 10 euros, blusas de señora, camisetas y pantalones a 10 euros. Confecciones Avedra en calle Alcalde Cabrera Torres número 4 en San Bartolomé. Teléfono 928-5201-64 abiertos de 10 de la mañana a 1 del mediodía y de 4 y media de la tarde a 8 y media. PIXERÍA EL CALLEJÓN Junto a la Sociedad del Porvenir en San Bartolomé Expertos en pizzas artesanales, pastas frescas, lasañas de carne y verdura y si también lo deseas puedes degustar exquisitas carnes y pescados. PIXERÍA EL CALLEJÓN Un lugar para disfrutar con amigos y familia. Cerramos los lunes. Horario, martes, miércoles, jueves y domingos de 2 y media a 4 de la tarde y de 7 a 11 y media de la noche. Viernes y sábados de 2 y media a 4 de la tarde y de 7 a 12 de la noche. Y es que en PIXERÍA EL CALLEJÓN se come como en casa. Teléfono para reserva o pedidos al 928-52160. En el pueblo de Tao va Restaurante El Fomento. Disponemos de una amplia carta de restauración y cafetería atendido por personal muy experimentado. ¿Quién no conoce a Juan el Rubio? Organizamos todo tipo de eventos, comidas de empresas, comuniones, bautizos, etc. Haga su reserva llamando al teléfono 696-570-863. Tu sitio más cercano para comer va Restaurante El Fomento en Tao. El corazón de la tierra derramando su alimento derramando Derramando su alimento Bueno, vamos a ir profundizando un poco más en el profesionalismo que te ocupa. ¿Cómo consigues la marca para poder acceder a los Juegos Olímpicos? Pues eso, bueno, tenemos un año para clasificarnos y entonces pues van los tres mejores de cada país. Es decir, hay un circuito de maratones internacionales que están controlados por la Federación Internacional y pues a lo mejor hay, yo qué sé, 50 maratones donde tú puedes clasificarte por el mundo. Y en España creo que tenemos dos o tres, Sevilla, Valencia y Madrid, Barcelona. A ver, sí, creo que son cuatro. Y entonces pues de esas cuatro yo por ejemplo en vez de irme a Europa preferí correr en Barcelona. También mi mujer iba a dar a luz en esa época y bueno, digo mira, cojo Barcelona que mi mujer se sentaba una semana después entonces me venía bien. Y entonces bueno, ahí fui a Barcelona aparte de eso de llevar dos meses y medio entrenando ya con el objetivo claro de esa maratón y hice dos horas 11.57 que fue la segunda mejor marca de la temporada entonces pues como van los tres mejores y es marca es decir, la Federación Primero te pide una marca que en aquella época para las Olimpiadas eran dos horas 13.30. A nivel internacional piden otra, piden 2.16 o algo así pero como España tiene mucho nivel aprieta entonces en vez de 2.16 era 2.13.30 era el corte que pide España para llevar a deportistas a las Olimpiadas y entonces yo quedé segundo con 2.11.57 y entonces me clasifiqué directamente para los juegos. La gente lo intentó es decir, todos fueron corriendo y no mejoraban mi marca y entonces pues porque de hecho yo fui uno de los primeros en correr no sé si fui el segundo o el tercero en correr y después tuve seis o siete o ocho personas todavía que iban a intentar quitarme la marca para ir ellos entonces ya era todos los fines de semana pegaba la televisión a internet controlando a ver quién corría aquí quién corría allá y cada vez que iba pasando que se iban cayendo iba respirando iba respirando así hasta mayo y me pegué desde el 16 de marzo creo que fue o el veintipoco de marzo hasta principios de mayo todos los fines de semana con unos sudores que vamos un sufrimiento porque no dependía de ti evidentemente claro yo había hecho mi trabajo lo había hecho muy bien ella la dependía de los demás corredores que era el objetivo es decir la marca ya no era realmente 2.13.30 la marca ya era 2.11.57 que era la que había hecho yo aunque sobraba una plaza pero claro la gente no se asegura el tercer puesto prefiere quedar el segundo entonces yo sabía que todo el mundo iba a ir a por mí y efectivamente tú los voy a hablar hay que ir a votar hay que ir a la marca Batir es la de José Carlos entonces fue muy divertido estresante pero muy divertido y bueno sobre todo cuando ya ves que se acabó que Chema Martínez encima el subcampeón de Europa el español subcampeón de Europa fue el último gracias Gracias. 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 del circuito y del calor y eso, pero ahora realmente voy a dejar que corran todos, y bueno, casi todos, quedarán a lo mejor dos o tres por correr, y por lo menos ya los tendré controlados y sabré a qué ritmos tengo que ir para poder clasificarme. ¿Qué están haciendo los oponentes? No, van a empezar a lo que te digo, van a empezar, bueno, hay uno ya clasificado, que es, ¿cómo se llama este chico? Javi Guerra, que se clasificó para el campeonato del mundo y quedó el 14, y hay una normativa que si quedas entre los 15 mejores en el campeonato del mundo, automáticamente está clasificado para el europeo, es como un regalo porque lo has hecho bien. No, está bien, es un buen regalo, y entonces ese chico ya está clasificado, quedan cinco plazas. Si hay seis plazas, quedan cinco. Entonces quedan cinco plazas para unas 10, 12 personas que lo vamos a intentar. Bueno, lo puedo intentar más, pero dentro de los que potencialmente tenemos esas marcas, somos unas 8 o 10 personas que tenemos marcas para estar ahí. Claro, hay miles de personas corriendo en España, pero que se quedan muy lejos de esas marcas. ¿Y este año, por qué conseguiste tú esa prueba y anteriormente no la habías conseguido? Bueno, porque esto lleva un proceso. El primer año lo intenté, es decir, las Olimpiadas anteriores lo intenté, fui a Rotterdam, a la maratón de Rotterdam, pero bueno, para mí un poquito la novedad, era mi primera maratón, claro, voy buscando la mínima para ir a unos Juegos Olímpicos, ¿sabes? Ya vas con unos objetivos bastante fuertes. Pues pasó que me pasé un poquito de ritmo, no bebí porque tuve problemas con algunos habituamientos, y eso es muy importante, la hidratación. Entonces me deshidraté y a falta de 5 kilómetros me vine abajo. Pero calambres que no me pude llegar ni a meta. De lo mal que lo pasé. Ahí aprendí, fue un corte bastante importante. Después me operé de la rodilla, me tuve casi un añito ahí a medio nivel, y después ya el siguiente intento fue para el campeonato de Europa de maratón. Hice la mínima, pero me quedé solo a un puesto de clasificarme. Al año siguiente fue campeonato del mundo, ahí sí hice la marca y me quedé en tercera posición, de cinco plazas, es decir, tenía que ir, pero la federación pensó que no tenía el nivel suficiente para estar en el campeonato del mundo, porque me había retirado en la maratón siguiente. Es decir, hice la mínima, después en la siguiente maratón intenté mejorarla, porque quise usar las dos opciones, y tuve una mala suerte, otra vez en Rotterdam, que me volví a deshidratar, pero es decir, yo ya tenía la mínima, para clasificarme, pero como ellos vieron que la segunda maratón me salió mal, pensaron que no estaba en forma y no me quisieron llevar. Eso no es legal, pero como ellos después ponen una normativa, que la decisión finalmente será decidida por ellos, pues, que fue un input bastante gordo, cogí ansiedad y tal, pero bueno, supe salir de eso, porque la verdad que me fastidió bastante, y ya la siguiente fue Barcelona, me clasifiqué para los Juegos, ahí ya no me pudieron decir nada porque fue perfecto, corrí en España, hice una de las mejores marcas de España, y no me podían decir nada. Y ahora este verano había Mundial, pero bueno, me lesioné el tobillo, pues me metió de vida en casa. Así que ha sido un poquito, es decir, que es muy difícil. Ni una mala suerte, ¿no? Es decir, es así, el deportista, y hay muchos con mejores cualidades que yo, que no llegaron, es decir, que saben, que al final dejaron el atletismo, porque no les llegó a salir el... Sí, sufren una frustración, sufren otra frustración, y ya no levantas cabeza. Sí, llega un momento que dice, oye, merece la pena esto, con todo lo que lucho, con todo el esfuerzo que hago, merece la pena seguir luchando. Bueno, yo seguí luchando y con 35 años lo conseguí. Estás en muy buena edad ahora mismo, ¿no? Para la maratón, sí, yo creo que hasta los 38, 39, 40 años, si te has cuidado bien, puedes llegar perfectamente. De hecho, mi mente sigue estando en las Olimpiadas de Río, que se puede llegar, lo que pasa es que, bueno, dependerá de las lesiones, del organismo, de las ayudas, de poder dedicarme al 100%, o sea, de que no haya inconvenientes, ¿no?, para poder seguir entrenando. Todo siempre y cuando vaya bien. Es decir, yo, lo normal es que, si todo va bien, pues me clasifique para el Campeonato de Europa, después al año siguiente hay Campeonato del Mundo, y al año siguiente hay Olimpiadas. Son pasos, es decir, objetivos año a año. Sí, caloncito, caloncito. Y ojalá pueda escribirme aquí, Río de Janeiro. José Carlos, ¿el nivel de ayudas, cabildos, instituciones, federación? Ahora bien, ahora bien. Hombre, no es una buena época, o la dichosa crisis y tal, pero para como estaba hace un par de años, ahora soy rico, vamos. No soy rico a decir, te quiero decir. Comparado. Comparado de nada a algo, pues estoy contento. Ahora por lo menos estoy tranquilo en casa. Es decir, sé que tengo en casa un dinerito para poder entrenar y para poder mantener a mi hijo y a mi familia. ¿Sabes? Que antes no se podía, antes era gracia. No, gracias a tu esponso personal, ¿no? Sí, 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 claro. Hombre, ahora el cabildo me ayuda, tengo tres añitos. ¿Cuáles son tus esponso? Sí, bueno, pues realmente son el cabildo, el Zambi Resort, y después, bueno, después tengo empresas que colaboran, como es Powergym, a ver, pero si me va a quedar alguno por ahí. Después hay un... Sí, no, los tres principales son esos, el Lanzarote, el Zambi y Powergym. O sea, son los que realmente me están... Bueno, y New Balan, perdón. La marca de materiales de New Balan, que me cogen y me matan. ¿Y por qué los atletas solo llevan una publicidad? Sí, bueno, tenemos rollos porque al estar federados, es decir, aquí hay una pequeña guerra que siempre salimos afectados nosotros, los deportistas, y es que, claro, la federación, pues, como ellos tienen sus patrocinadores, los clubes no nos... Puedes tener, pues eso, el nombre del club y un sponsor más y poco más. Y porque, claro, en el dorsal siempre aparecen los sponsors de ellos. Entonces, es como una competencia desleal, de alguna manera, entonces nos frenan un poquito. Hay otros deportes, como el triatlón, que puedes tener 20.000 patrocinadores, que no pasa nada. Incluso individuales, es decir, yo puedo estar en un club, pero tener mis propios patrocinadores. Creo yo, si bien o mal no recuerdo. Y, sin embargo, aquí te puedes hacer también la ficha independiente, que es decir, que no perteneces a ningún club, pero no te puedes buscar la vida por tu cuenta. Es decir, tienes que llevar una camiseta totalmente sin ninguna publicidad. Es decir, no perteneces a ningún club, pero aquí hay cuatro empresas que me quieren ayudar, no puedo. Bastante restringido, ¿no? Sí, me lo puedo poner en ropa de calle, en ropa de entrenamiento, pero no corriendo. Es decir, en la competición no puedo llevar nada que no sea, que no esté estipulado. Entonces, es una putada, mal dicho, pues, así, porque nos frenan, es decir, están frenando el deporte. Hay muchos deportistas que si un club les da al año, porque no pueden más, le dan 4.000 euros, ¿qué hacen con 4.000 euros para todo el año? No se puede. Mientras que tienes tres patrocinadores, cada uno 4.000, 12.000 euros, pues bueno. De hecho, a mí hace un par de años, fue una anécdota graciosa, en la media maratón de Gran Canaria, me descalificaron a llegar a meta, porque yo corría, estaba en aquella época fechado con el Tenerife Caja Canaria, pero yo había llegado a un acuerdo con ellos, de que como ellos no me daban todo lo que necesitaban, yo me buscaba unos patrocinadores, y las carreras populares, las oficiales no, porque no se puede, pero las carreras populares, estas de asfalto de por aquí, pues yo me hacía una camiseta mía, ponía Tenerife Caja Canaria, y mis patrocinadores. Pues me vino un juez de la península, y me descalificó, porque no era la camiseta oficial. Me descalificó, es gracioso, pero, o sea, es decir, que yo no me colé, ¿podía descalificar? Sí, 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 además, de hecho, yo lo sabía que me podían descalificar, pero, a ver, la cuestión es, en esa carrera perdí 400 euros, porque me quitaron el premio, claro, pero con mi esponsora, a lo mejor gané ese año 4.000, más. Sí, 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 sí. Me la tengo que jugar, es decir, si no tengo un duro, no tengo ingreso, tengo que hacerlo de alguna manera, pues que me descalifiquen en una carrera por 400 euros, pues que me descalifiquen. Hazlo, pero, claro, además, a lo mejor así diste más que hablar, descalificándose. No, salió más la noticia esa que la de la carrera, pero bueno, pero bueno, sí, sé que está mal hecho, y lo reconocí después, que oye, que ellos no tenían la culpa, que realmente la culpa era mía, pero si quiero seguir en esto, que no me quedaba otra que hacerlo así, claro, ahora no, ahora ya con los sponsors, con las ayudas, claro, claro, efectivamente. Pregunta obligada, amigo, ¿un ídolo? ¿Un ídolo? Soy de pocos ídolos, la verdad, sí, sí, siempre he sido una persona que para mí todo el mundo, que para mí todo el mundo es igual, ¿sabes? Sea porque yo sea olímpico y no tiene nada que ver, toda mi vida siempre he pensado lo mismo, de hecho, cuando fuimos a la Casa Real, lo típico, antes de ir a los huevos con todo, yo cogía a Leticia y sacó una foto así con el móvil, así plan, plan cachondeo, y yo, o sea, Leticia, una fotito, tal, y la tía se quedó así, medio, se quedó mirando así, medio rara, ¿sabes? Para mí, yo, para mí todos somos iguales, es decir, yo valoro más, como suelo decir que un médico luche contra el cáncer, o lo que sea, que Cristiano Ronaldo esté llorando porque gana menos millones que, ¿sabes? Voy a poner un ejemplo, eso me parece absurdo y ridículo, ¿sabes? Que se mueva tantos millones en el deporte, me parece exageradísimo lo que se gana un deportista cuando hay cosas, yo creo que mucho más importantes, ¿no? Como, eso, la salud de nosotros mismos, ¿no? Pero bueno, se ve que los enfermos prefieren estar viendo el fútbol que el médico lo esté curando, porque al fin y al cabo son los que apoyan a toda esta causa, ¿no? Con los 100 millones de Bale, ¿cuántas latitas de sardina no se compran para el tercer mundo? No, 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 digo que es exagerado, pero claro, a ver, el deportista que va a decir si se los da, va a decir que no, es que es así, ¿no? Si yo me viene de esa situación, pues me imagino que diría... Bienvenido sea. Pero es verdad que está desorbitado, ¿no? Es decir, lo que está pasando ahora en el deporte está desorbitado, pero bueno, si se paga es porque se puede, ¿no? Y lo que después estamos hablando, la típica crítica de que si no pagan al Estado, ¿no? Hacienda, cosas de esas, yo me enteré más o menos de las noticias así por encima, que están, vamos, que deben millones y millones de euros a Hacienda y después le quitan a alguien una casa porque le debe 200 euros al banco. Es triste, penoso, pero ese es el país en que vivimos. ¿Sabes? Ah, sí, entonces lo peor es que es eso, que la gente apoya esas cosas y no se den cuenta de que, de que, coño, si la justicia está para algo, que los hagan cumplir, igual que echan a un pobre viejillo de su propia casa por 200 euros, que a esta gente le regulen estas cosas, ¿no? La verdad que eso es un tema que vale más dejarlo, hoy vinimos a ocuparnos del deporte y si no vamos a salir aquí enfermos. Y lo que estábamos hablando de ídolos, pues no hombre, siempre hay deportistas importantes como Fermín Cacho, que fue gran medallista en las Olimpíadas de Barcelona en el 1500, maratonianos como Gebre Selassie, un etíope que, que pues, que batió todos los récords del mundo de maratón y de 10 kilómetros y una persona... Son unas bestias en largas distancias. Y una persona con una característica que siempre estaba sonriendo y que en su país, pues, creó hospitales, creó escuelas, ¿sabes? A través de los éxitos que tuvo y la gran fama que tiene, pues consiguió hacer grandes cosas para su país. Yo creo que me quedaría con eso, en el medio fondo de esa persona y Fermín Cacho y en maratón y de Breselassie, que de hecho coincidió una vez aquí en Lanzarote que vino a hacer una presentación y para mí ver a mis grandes ídolos pues fue una pasada, ¿no? Súper contento. Sí, sí, claro, un deportista, pues, es ver a que eso, que la persona que bate todos los récords, pues, es una gozada. Y en velocidad ahora no hay nadie como Vol, ¿no? en su competencia le quitaron a 4 o 5 entre americano y jamaicano y lo dejaron limpito. El tío lo había visto solo. Sí, sí, mira, ¿qué hago? Es una pasada porque compite y no tiene una buena salida porque yo entiendo muy poco de eso. Es grande. Al ser muy alto la reacción de sus piernas es más larga, claro, entonces tarda un poquito más en salir, pero una vez que esa máquina se pone a funcionar es una genética perfecta para eso. En el mundo me imagino que las habrán en todos lados, habrán mejores que él, pero hemos tenido la suerte de encontrar una bestia de esas, ¿no? Pues esto es así, es el destino de la vida. Ahora mismo a lo mejor alguien por aquí corriendo que está haciendo footing y no sabe que a Monú es un portento, ¿no? Y el soledadente lo hace por hobby. Efectivamente. ¿Y por qué es eso de los... Dependiendo del país son especialistas en... Los americanos son velocistas, los queñatas fondistas. Eso es genética pura y dura. ¿Sabes? Aquí no hay trucos. Está el doping, como siempre, que está el que se mete en medio, pero sobre todo es genética. Es decir, cuando se habla de los queñatas, etíopes, esa gente que cómo corre tanto, esa técnica tan finito, tú piensas que son gente que es de siglos y siglos y siglos. Su vida ha sido la transhumancia, moverse de un lado para otro, con el ganado, para aquí, para allá. El pozo lo tienen a 40 kilómetros y van y vienen. ¿Sustento? Sí, sobre supervivencia. Es decir, un niño que es de chiquitito tiene que ir al colegio que está a 15 kilómetros y llega tarde, ¿y cómo va? Corriendo. ¿Y cómo vuelve? Corriendo. ¿Para comer? Claro, ¿con qué temperatura? Con temperaturas extremas. Encima entrenan en altitud, lo que estábamos hablando, o viven en altitud, lo que estamos hablando, de que ya genética... Descalzos, o en las playeras súper incómodas, después le dan unas buenas playeras, ¿eh? Vuelan. De hecho, al principio se las quitaban. Cuando empezaron los primeros africanos a correr en Europa, que nada, y todo esto, les daban zapatillas y tal, a mitad carrera se las quitaban porque iba incómodo, y decían, ¿dónde voy yo con esto? Que yo, sí, 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 claro, ya tiene un callo que eso ni siente ni padece. Sí, sí, sí. Y entonces, es pura y dura genética, es decir, una persona que vive en altura, que no tiene comida, que no tiene bebida, temperaturas extremas y que todo lo tiene que hacer corriendo, o se muere o evoluciona. Entonces, se han hecho máquinas para el desplazamiento a larga distancia. Los americanos son todos razas negras, la mayoría en aquella época, Estados Unidos, tal, tal, Jamaica, eran esclavos, gente de carga, burros de carga, que hacían esfuerzos brutales, explosivos de, pum, levanta esto, piedras, no sé qué, se han convertido en animales con una calidad de potencia brutal, velocidad. Es así. Más o menos, las razas como Alemania, Rusia, tal, son gente mucho de guerra, gente dura, son tíos grandes, fuertes, de batallas, de esto, de lo otro, pues, los lanzadores, más o menos, yo creo que... Por eso va a ir los países. España, pues, fiesta. Coño, España, antes no, pero estamos reluciendo en todo. España, lo que he tenido es eso, que... A un salto. España, hombre, España lo que es, las cosas que se dan con dinero, funcionan. Las cosas que son de dinero, la vela, el tenis, el deporte, un poco caros, por decir de una manera, no sé por qué, pero funcionan muy bien, la Fórmula 1, después... El fútbol está funcionando. El fútbol. El baloncesto está funcionando. Sí, sí, por eso. Después en equipo, no, también yo creo porque somos muy familiares, es decir, trabajamos muy bien en equipo, tenemos unas selecciones que a mí me encantan, es decir, la selección de fútbol, de baloncesto, de balonmano, tú los ves y para nada son personas creídas o prepotentes o chulas, tú los ves a todos, la selección de fútbol, la selección de baloncesto, de balonmano. Sí, Mourinho casi se carga buen rollo entre Madrid y Barça, pero bueno. Pero tú después ves las selecciones y son, tú los ves, los tíos más humildes del mundo. Bueno, que era, es decir, estaban en unas olimpiadas que es fair play, buen rollo, y casi matan al árbitro allí en uno de los partidos. Tenían un juego un poquito feo, estaban todo el día y eso manchó un poquito la imagen del deporte español, de que tuvo muchas críticas. José Carlos, hasta aquí nuestra entrevista, si hay algún mensajito que quieras decir, maestro. Yo nada, simplemente que, bueno, simplemente que la gente que está aquí en Nazarote, que estamos disfrutando ahora del gran boom que hay corriendo, que lo disfruten, que lo van con cuidado, que el saludo solo tenemos una, y que ahora está todo lleno de eventos deportivos, de carreritas y que las disfruten y ojalá esto siga mucho. ¿Alguna carrerita en la que te podamos ver por aquí? Pues hombre, siempre intento colaborar en todas las que son solidarias, he hecho una manita, no puedo correr porque la federación no me lo permite, pero sí intento estar echando una manita, pero hombre, casi seguro la que siempre estoy en es la Maratón de Lanzarote, la Maratón Internacional de Lanzarote, que organiza unos espatrios soñadores, el Zambí, y bueno, es un referente de las mejores carreras de Canarias y están luchando para que cada vez sea mejor a nivel internacional, hacen un gran esfuerzo, va a ser a principios de diciembre, y simplemente invitarles a que participen y disfruten de esa prueba. ¿En qué sitio? Cosas de guise, ahora mismo no me acuerdo bien de la fecha, así que es el primer fin de semana de diciembre, siempre es. Pues señores, con la compañía del amigo José Carlos Hernández, este atleta olímpico, nos despedimos con este solajero de invierno que me tiene la cabeza abierta como una sandía, les decimos hasta una nueva edición de De Pura Sepa, esperando que les haya gustado nuestro programa, un cordial saludo, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el pueblo de Tao, Bar Restaurante El Fomento, disponemos de una amplia carta de restauración y cafetería, atendido por personal muy experimentado. ¿Quién no conoce a Juan el Rubio? Organizamos todo tipo de eventos, comidas de empresas, comuniones, bautizos, etc. Haga su reserva, haga su reserva llamando al teléfono 696-570-863, tu sitio más cercano para comer, Bar Restaurante El Fomento en Tao. En Carnicería de la Isla, en Carnicería de la Isla les ofrecemos la garantía de las carnes más frescas y de excelente sabor. Venga a la Carnicería de la Isla y compruebe lo que le decimos. Especialidad en carnes frescas, charcutería y embutidos de primera, y grandes ofertas los miércoles y sábados. Abrimos de 9 de la mañana a 9 de la noche todos los días, los domingos hasta las 2 de la tarde, en San Bartolomé, Carnicería de la Isla. Pizzería El Callejón, junto a la Sociedad del Porvenir en San Bartolomé. Expertos en pizzas artesanales, pastas frescas, lasañas de carne y verdura, y si también lo deseas, puedes degustar exquisitas carnes y pescados. Pizzería El Callejón, un lugar para disfrutar con amigos y familia. Cerramos los lunes, horario, martes, miércoles, jueves y domingos, de 2 y media a 4 de la tarde, y de 7 a 11 y media de la noche. Viernes y sábados, de 2 y media a 4 de la tarde, y de 7 a 12 de la noche. Y es que en Pizzería El Callejón, se come como en casa. Teléfono para reserva o pedidos, al 928-522-2160. En Confecciones Avedra, podrás encontrar las nuevas propuestas en pronto moda, ropa de señora, caballero, niños, calzado, lencería, y toda clase de complementos, únicos y de tendencia. En Confecciones Avedra, rebajas del 25 y el 50%, zapatos a 10 euros, blusas de señora, camisetas y pantalones, a 10 euros. Confecciones Avedra, en Calle Alcalde Cabrera Torres, número 4, en San Bartolomé. Teléfono, 928-5201-64. Abiertos de 10 de la mañana, a 1 del mediodía, y de 4 y media de la tarde, a 8 y media. Un buen sitio para poder degustar los platos típicos, como pulpos frescos, calamares, carne de cochino, además de una amplia variedad de platos, a la carta, acompañado de un buen vinito de la tierra, es el Bar Teleclú El Islote. Les atiende sus propietarios, Raico y Dani, con el mejor ambiente canario. Organizamos cenas de empresa, como celebraciones particulares. Estamos en el mismo corazón del islote. Abrimos martes, miércoles y jueves, de 5 de la tarde a 11 de la noche. Los viernes y sábados, de 12 del mediodía a 12 de la noche. Y los domingos y festivos, de 12 del mediodía a 6 de la tarde. Bar Teleclú El Islote, teléfono 680-8259-78. Yarelo, arelo, yarelo, arelo.